Hola, hoy estamos en Bella al Instante, mi nombre es María Alejandra y soy de Natural Gena. El día de hoy vamos a realizar un tatuaje que es una flor de loto, está muy de moda, además que tiene un significado súper lindo, significa serenidad, tranquilidad y paz. Tiene que ver con la cultura de la India, pero además se está utilizando bastante, entonces vamos a proceder. Esto lo vamos a realizar en el antebrazo, aunque este tatuaje lo hacen en la espalda, antebrazo, pierna, a un costado, en todas partes. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar por el pétalo central, que va a ser el más grande. Entonces son dos líneas curvas. Y las van a unir aquí en la punta. Primero vamos a hacer como todo el croquis y después hacemos el detalle adentro. Sigue este otro pétalo. Si se dan cuenta, deben ser, las puntas son muy curvas. Ustedes llevan una línea y aquí le dan la curva. Y la terminan en punta. Mismo a este lado. Son como los pétalos de la flor de loto abierta. Seguido de esto, entonces ya pueden empezar a hacer lo que ustedes quieran dentro de los pétalos. En este momento vamos a hacer como un pétalo más pequeño dentro de este. Con unas espirales por dentro. Recuerden limpiar bien la punta de la jena. Cuando vean que se les está quedando ahí la tinta. Estos son como unos pequeños seis, pero no los cierran. Y lo repiten hasta acá la punta. Y hacia el otro lado. Esta jena que estoy usando es de pigmentación negra. Así que al secarse el tatuaje, ella va a quedar de este color. No como la jena natural que a partir de las 48 horas es que empieza a coger color. Aquí vamos a hacer unas líneas. Este tatuaje es muy rápido. Y vamos a repetir lo mismo. Lo que haces a un lado lo debes hacer al otro lado. Entonces tres líneas. Vamos a juntar este que estaba separado. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en los otros. La línea. Con pequeñas líneas dentro. Todo está en la presión que ustedes se ejerzan en el cono. Vamos a hacer las dos hojitas. Que tiene la flor del otro debajo. Tantando desde el centro y hacia abajo. Lo que vamos a hacer es dar como una especie de sombra. Entonces van a arrastrar la tinta que quedó acá acumulada en el medio. Hacia la parte de adentro. De esta forma cuando se seque van a tener sombra en esta parte. Las otras vamos a hacer lo mismo, pero de afuera hacia adentro. Recuerden que pueden ver en mi página más tatuajes de estos. No solamente de la India, pueden ver tatuajes modernos, pueden ver tatuajes para hombres. Esta es una modalidad que se está usando bastante para alguien que quiere realizar un tatuaje y no sabe cómo le va a quedar o dónde lo quiere. Pues puede probar antes con henna o mucha gente que no le gustan las agujas, pues suele hacerse varios de estos. Además que te los puedes cambiar las veces que quieras. Lo que vamos a hacer es bordear la flor que hemos hecho con unos puntos. Aquí el puntico va a terminar en punto. Solo es arrastrar la tinta. Repasan las partes que hayan que es necesario repasarlas para que queden más gruesas. Y ahora lo que sigue es como algo que lo usan en muchos tatuajes. Es una espiral que parece como una especie de amuleto. Entonces hacemos acá. Y aquí empezamos a hacer la espiral. Que sube. Vemos esta parte más gruesita. Un poco más distante pasa en otra línea curva que se une a la misma parte. Y aquí la línea empieza a ser una especie de infinito, pero entonces lo hacemos por partes. Para que la línea no se vaya a arrastrar y puedan dañar el tatuaje. Y aquí la línea. Y aquí la línea. hasta llegar a una línea recta. Ya por último, solo faltan los detalles que ustedes quieran darle, en este caso yo voy a poner más gruesa esta línea y voy a agregar puntitos a ella. Y eso es todo, pueden ver el tatuaje como quedó, si ven las partes más opacas son las que ya se están secando, lo recomendable es que dejen levantar esa costrita sola, no la vayan a retirar, con eso la piel tiene más oportunidades de absorber la tinta y el tatuaje les va a durar mucho más. Esta tatuaje es muy pequeña, también lo pueden hacer grande con más detalle dentro de las hojitas o pues en otras partes del cuerpo que lo deseen y así quedaría la flor de loto. Espero les haya gustado muchísimo y no olviden seguirme en Instagram como naturalgenain o buscarme en Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!